Ahora comparemos el nuevo con el viejo. ¡Ay! Me lo eché todo. Es supremamente cochino y contamina demasiado. Si pudiera... ¡Ay, ya! Que eso, por ejemplo, yo no lo sabía, que el aceite de las motos tiene que proteger motor y embrague, y el de los carros es completamente diferente el del uno y el otro. Exactamente. Esa yo no me la sabía. Vamos a ver si la moto enciende, si explota. Muchas gracias por seguirme hasta donde llegamos. El aceite es uno de los elementos principales en nuestras motos. Hay muchos mitos alrededor de ellos y también es algo que tenemos que cambiar recurrentemente. Así que el día de hoy vamos a hacer todo eso al tiempo. Vamos a romper mitos, responder algunas preguntas que ustedes normalmente pueden tener y también vamos a mostrarles, bueno, les voy a mostrar cómo hacer ustedes mismos el cambio de aceite. Supremamente sencillo y se pueden ahorrar ahí una platica. Y sobre todo, un tema importantísimo, saber qué hay que hacer para cambiar la marca de nuestro aceite. Hoy me voy a animar a probar otro. Luego les cuento por qué escogí este y pues bueno, empecemos entonces con el video. Materiales para hacer el cambio de aceite de nuestra moto. Primer material importantísimo, la moto. Bueno, obviamente la moto, pero lo importante es la moto fría. Entonces la vamos a apagar y la vamos a dejar descansar hasta que esté completamente fría. ¿Por qué es importante que esté fría la moto? Porque si tenemos la moto caliente, como le vamos a quitar algunos tornillos del motor, si nos ponemos a hacerle fuerza o a jugar con la rosca de los tornillos o de las tuercas con el motor caliente, nos podemos tirar la rosca y es un problema grave. Entonces dejarla enfriar durante un buen tiempo, que esté completamente fría para poder hacerle este trabajo. Además porque eso nos permite que el aceite esté completamente asentado en la parte de abajo en el cártel y que pueda salir mucho más fácil. Entonces moto fría dentro de lo posible. Siguiente, importantísimo, obvio, el aceite. Ojo, es importante también que sepamos cuánto aceite requiere el motor de nuestra moto. En este caso mi moto dice ahí claramente en el motor que requiere 1300 mililitros. Así que en este caso utilizaré dos botellas de un litro, me va a sobrar y lo puedo usar para más adelante, bien guardadito, que no le vaya a pasar nada. Importante, el filtro de aceite. El filtro de aceite se tiene que cambiar todos los cambios de aceite. Ya les explico por qué. Filtro de aceite, un embudo, obviamente para poder agregar el aceite nuevo. Y por último, esta gigantesca cosita que tenemos por acá, que es un recipiente para guardar el aceite. No puede ser un recipiente cualquiera, tiene que ser un recipiente que podamos ensuciar, que podamos botar, por decirlo de alguna manera, que podamos perder. Pero importante que podamos transportar porque tenemos que ser conscientes con el medio ambiente y este aceite tenemos que llevarlo después a los lugares indicados, que ahorita hablamos de eso. Primer ingrediente del que vamos a especificar cosas importantes, el aceite precisamente. Marca, la marca no importa. Yo voy a usar ahora Petronas, es la primera vez que le aplico aceite Petronas a la moto. Ya les explico más adelante cuáles son las cualidades que me llamaron la atención de este aceite. Digamos que cambiar de marca no hay problema, no hay mucha importancia en cuanto a cambiemos de marca, pero sí en cuanto a la viscosidad. La viscosidad tenemos que tratar de mantener la misma siempre. La viscosidad que ustedes la pueden ver acá, 10W40, es la viscosidad de este aceite y es la viscosidad que me recomienda mi fabricante. ¿Cuál fabricante? Pues el de la moto, mis perritos. ¿Por qué? El manual de usuario, que sé que es una cosa que muy pocos de ustedes han leído, especifica muchas cosas del uso de nuestras motos. Los que me preguntan, ¿a cuánto calibro las llantas? Aquí está. ¿Cada cuánto cambio el aceite? Aquí está. ¿Qué aceite debe usar? Aquí está. Específicamente el de mi moto. Dice acá que debemos usar 10W40 por esos rangos de temperatura a los que funcionaría el aceite, pues según el uso que le vayamos a dar a nuestra moto. Entonces 10W40 y tenemos acá exactamente 10W40. ¿Cada cuánto tenemos que cambiar el aceite? Tratemos dentro de lo posible siempre de cumplir con lo que dice nuestro fabricante. ¿Qué dice nuestro fabricante en este caso? No se especifica que tenemos que hacer el cambio cada 3.000 kilómetros. Primer cambio de aceite a los 1.000, siguiente a los 3.000 y de ahí en adelante cada 3.000 kilómetros a los 6.000. importante. Acá mismo nos explican que tenemos que hacer el cambio de aceite de motor cada estos rangos y también del filtro de aceite del motor en los mismos rangos. Hay aceites minerales, semisintéticos y sintéticos. Los minerales son prácticamente petróleo tratado para que se vuelva aceite. Los semisintéticos son base de este aceite mineral con aceite sintético, que es prácticamente 100% creado en laboratorio. Y está el sintético puro, que es el de mayor calidad, creado completamente en laboratorios. En este caso yo voy a usar este precisamente porque es el más gomelo y yo quiero darle lo mejor a mi moto siempre. El filtro de aceite también toca cambiarlo, como ya les había dicho. ¿Por qué? Les voy a dar la explicación. Este filtro lo que hace es limpiar las impurezas que hay dentro de nuestro aceite. ¿Por qué es importante eso? Ya les digo los cinco usos que tiene el aceite. ¿Sabían que el aceite tiene cinco usos? Uno de ellos es precisamente arrastrar las impurezas que hay dentro de nuestro motor y esas impurezas ¿para dónde van? Para el filtro. Si no, van a estar por ahí dando vueltas. Incluso pueden llegar a taponar estos pequeños conductos por los cuales se transporta el aceite dentro de nuestro motor. No es lo que queremos. Entonces, el aceite recoge todas esas impurezas y las guarda aquí. Si yo tengo esto todo cochino y lo dejo para el siguiente cambio de aceite, sin cambiarlo, todas esas impurezas primero van a contaminar el aceite nuevo, lo cual va a hacer que ya perdamos parte del cambio. Segundo, si esto está muy taponado, puede provocar incluso que no llegue aceite a partes de nuestro motor que tienen que estar lubricadas, dando un desgaste del motor o incluso dañando nuestro motor. Este vale seis mil pesos. Seis mil pesos vale esta vuelta. El colmo si no lo cambian con cada cambio de aceite, de verdad. Sobre todo por cuidar su moto. Y por último, para rematar, una cosa supremamente importante. Esto es para guardar acá el aceite que después lo podamos llevar o que lo podamos tratar de manera correcta. ¿Por qué? Porque el aceite no se puede botar al sifón, no se puede botar por la ducha, no se puede botar en la cañería de la calle. No lo hagan. Eso es supremamente cochino y contamina demasiado. Esto toca llevarlo a lugares que tengan el certificado del Ministerio de Ambiente para que lo puedan hacer el tratamiento correcto. ¿A dónde lo pueden llevar? A los talleres. A un taller normal. Ellos tienen un galón así gigante, un barril gigantesco con aceite viejo. Lo echan ahí y después alguien más se lo lleva. Se lo lleva a donde lo puedan tratar como es la manera correcta de tratarlo. O incluso en algunas estaciones de gasolina o bombas de gasolina como le decimos en Colombia. Pregúntele, ¿puedo traer aceite viejo a mi moto? No va a salir tanto, o sea, esto no se va a llenar, tranquilos. Dejémoslo en el lugar que es y démosle el tratamiento que es. Ya, importantísimo por nuestro planeta. Cuidemos el futuro que le queremos dar a nuestros hijos. Y ahora sigamos con los cinco usos del aceite. Primer uso, el que conocemos todos, la lubricación. Es importante la lubricación dentro de nuestro motor porque como son piezas de metal, la una contra la otra, el desgaste podría ser altísimo si no tenemos la lubricación correcta. Número dos, la limpieza dentro de nuestro motor. Todas las impurezas, todo el mugre y toda la contaminación que haya dentro de nuestro motor precisamente lo arrastra el aceite hasta el filtro. Y el filtro la atrapa y la guarda para que cuando cambiemos el filtro, pues cambiemos todo ese mugre. Número tres, reducir la oxidación dentro de las piezas de nuestro motor. Muchos de los componentes de los que está compuesto el aceite ayudan precisamente a evitar la oxidación para que el desgaste de nuestras piezas por este tipo de problemas sea mucho más lejano o incluso que nunca llegue a pasar. Número cuatro, importantísimo, el sello. Este es uno de los que menos conoce la gente y es precisamente que dentro de los anillos dentro de nuestro cilindro hay uno de ellos, que casi siempre es el último, que precisamente ayuda a que el sello dentro del cilindro sea óptimo para que no haya ni pérdidas de potencia, ni quema excesiva de aceite o pues otros problemas que se puedan desencadenar a raíz de esto. Quinto y último, la refrigeración. Casi cualquier líquido dentro de nuestra moto lo que va a hacer es ayudar a refrigerar. Tanto la gasolina refrigera la bomba de aceite, tanto el líquido refrigerante refrigera pues mucha de la temperatura de nuestro motor y pues por último obviamente el aceite también sirve como refrigerante. Así que pilas porque si el nivel de aceite de su moto está muy bajito puede generar problemas de recalentamiento que generará otros problemas mucho más graves más adelante. Así que pilas con el nivel de aceite. Sigamos con el cambio de aceite. Ya con la moto fría, que nos tocó esperar un buen rato a que se enfriara, vamos a proceder a quitar el tornillo del cárter de nuestra moto para que precisamente todo el aceite que ya está condensado, bueno, que está en la parte de abajo, caiga en nuestro recipiente. Entonces buscamos el tornillito que es este acaso si nos toca agacharnos un montón. Es un tornillo medianamente largo, voy a hacer lo posible para no ensuciarme. ¡Ah, tengo miedo! ¡Salga! ¡Ay! Me lo eché todo. Me encanta el olor de aceite en la mañana. ¡Ay, me volví en la nada! Y ahora mientras esta condenada escupe todo el aceite que tiene, vamos a hacer el cambio del filtro del aceite. Otro par de tornillitos que están ubicados acá en este punto. Si no sabe dónde están y quiere hacer el cambio de aceite, pregúntele al mecánico porque esto está por cualquier lado de la moto, dependiendo mucho de la moto. Pues ahora con una llavecita 8 en este caso, vamos a ir soltando estos tornillitos también con mucho amor, con mucho cariño, sin ir a dañar la rosca, para hacer el cambio de nuestro filtro. Acá también va a escurrir un poquito de aceite, si no estoy mal, entonces corramos esto un poquito para acá. ¡Mira cómo sigue saliendo el chorro allá! Si ves, sale un montón de aceite. Y ahora procedemos a abrir esta tapita de acá. Y ahí va a salir un tris de aceite. La tapita con su resorte precisamente para hacer presión en el filtro, que quede bien aseguradito. Y nuestro filtro. Ahora comparemos el nuevo con el viejo. Vean la diferencia. Estos son de la misma marca, o sea, estos eran el mismo color. Y vean el mugre que tiene ahora. Filtro nuevo. ¿Qué? Filtro viejo versus filtro nuevo. Ahora vamos a pasar a introducirlo, pero ojo que esto tiene un derecho. Vean que uno tiene un huequito y el otro no. El huequito lo ponemos hacia la parte interna, que es donde casa con esta piecita que está acá adentro. La metemos, que quede bien cuadradito. Ponemos la tapa y atornillamos. No es más. Eso es el cambio del filtro de aceite. Si a usted le cobran plata por hacer esto, la está botando. Es un cambio súper sencillo. Ya les dije, el filtro me costó 6 mil pesos. Y ya con eso quedamos con filtro nuevo. Bueno, acabamos con una parte un poco técnica, y es que en principio todos los tornillos de nuestra moto deberían ir con un torque exacto que está especificado en el manual de taller. Nosotros como usuarios no tenemos acceso al manual de taller normalmente, pero se puede conseguir en internet relativamente fácil. El punto es que estos tornillos tienen que ir a un torque específico dado casi siempre en newton metro. Digamos que son unos, no sé, 8 newton metro. ¿Cómo saber sin herramienta específica o especializada cuánto es ese newton metro? Pues es imposible. Entonces la recomendación de los mecánicos en este caso que no tenemos esa herramienta es hacerlo a venómetro. Venómetro dícese que apretamos hasta que se nos marquen las venas y ahí soltamos. Entonces vean mi manita que es un poquito venosa. Hacemos fuerza y cuando se marquen las venas, ahí ya. Y ya está listo nuestro filtro sellado bonito nuevo y listo para estrenar. Ya después de haber escurrido esta moto hasta amaros no poder, vamos a proceder a ponerle el tornillito, pues para obviamente ponerle el aceite y que nos siga derecho. Y ya después es echarle embudo y listo. Tornillo al cárter, ajustar y volverme a empuercar las manos. Ajuste con la llave y estamos menos. Y ahora por último, lo que sigue es precisamente agregar el aceite nuevo. Entonces destapamos esta tapita de acá. Usamos un embudo bien bonito, bien guapo. Limpio, por favor, que esté bien limpio. Ponemos el embudo aquí y ahora destapamos. Verifiquen siempre que esto esté sellado porque lastimosamente a veces venden por ahí aceites chimbos y eso. Cuando encontremos este sellito, tenemos también pues el certificado de que el aceite está nuevo, que es el original. Y ahora lo que hacemos es hacerle dos huequitos. Uno para que salga y el otro para que la botella respire. Esto es un truco muy de mecánico, precisamente para que no se ahogue. Y lo empezamos a aplicar. Algo importante que cabe aclarar ahora es que como ya me bajé un tarro, entonces ya sabemos que llevamos mil exactos. Este tarro ya está desocupado, completamente desocupado. Mil van acá. Ahora tengo que agregarle 300. ¿Cómo hacemos para agregarle exactamente 300 si ya sabemos que cabía un litro? En principio todos los tarros de aceite deben venir con estas marcas. 250, 500, 750, 1000. Y vean que acá tenemos precisamente una línea transparente para que podamos ver en qué nivel estamos. Entonces como acá son 250 y tenemos que echarle 300, por debajito de los 250, medirlo bien. Y ir mirando con el ojito de la moto, pues que ya vamos en el nivel y que nos marque precisamente el full. Y el resto lo guardamos. Dejamos el tarro a nivel para que podamos ver la marca, pues efectivamente en el nivel más correcto posible. Y vemos que acá tenemos ya la marca de los 250. Le echamos otro trisítico y verificamos en la moto a ver qué tal está. Y ahora acá en el ojito de la moto verificamos que está prácticamente en la misma línea del full. La línea del full está acá, la línea del logo está acá. Y estamos precisamente justo antecitos. Entonces le puedo echar otro trisítico y ahí ya quedamos completos. Tratemos dentro de lo posible de nunca pasarnos de la línea del máximo, porque si nos pasamos lo que podemos hacer es aumentar la presión de aceite dentro del motor y esto puede llegar a dañar algún empaque y provocarnos fugas en un motor que no debería tenerlas. Y ya con este último poquitico para completar, acá vamos, le echamos un sorbitico más que sea poquitico, por ahí. Y ya con eso terminamos de completar el cambio de aceite en nuestra moto. Ponemos el taponcito de esta piecita precisamente con mucho cuidado y estamos listos para arrancar. Y ya para empezar a concluir estamos aquí con Alixson. Alixson, bienvenido al canal. Por favor cuéntenos un poquito así quién es usted. Gracias Camilo, es un placer tener estos espacios. Me presento, mi nombre es Alixson González, yo soy el gerente de la línea de lubricantes en Chaneme Autopartes. Primero hablemos de la marca Petronas, ¿de dónde sale? Porque es una marca muy nueva acá en Colombia. Cuéntenos un poquito por qué llegó, cuándo llegó, todo esto, por favor. En realidad llevamos nueve meses con la distribución en el país. Supremamente nuevo, sí. Pero sí te puedo contar la buena noticia es que ya tenemos cobertura nacional y ya lo consigues en las principales ciudades del país. Petronas es la petrolera de Malasia, pero es una de las petroleras más grandes del mundo. Casualmente está entre las 10 petroleras más valorizadas en el 2022. Y este 2023 es la treceava marca más fuerte a nivel mundial. De por sí está después de Coca-Cola, imagínate. Es una marca muy reconocida. Sí, y es una marca que está presente en MotoGP y en Fórmula 1 porque es el equipo de Mercedes-Benz, ¿no? Así es. Es muy reconocida y ha ganado ese posicionamiento porque en el equipo Mercedes-Benz AMG Petronas ha sido ganador más de ocho veces como constructor y siete veces Lewis Hamilton como piloto. Sí, sí. Ha tenido un reconocimiento impresionante. ¿Cuál es la ventaja? Todo ese desarrollo tecnológico de producto que tenemos tanto en la Fórmula 1 como en el MotoGP, lo tenemos en este producto. Entonces, ese desarrollo tecnológico que hemos hecho en las pistas de Fórmula 1 y en MotoGP, lo disfrutas en tu moto o en tu vehículo automotor. Sprinta es nuestra marca para motos. Sprinta tiene una tecnología que se llama Flexitec. Flexitec es una tecnología que nos ayuda tanto a proteger el motor como el embrague. Ok. Garantizando que se mantenga una película estable, tanto en temperaturas extremas, en condiciones severas. Sí. Pero adicional de proteger el motor y el embrague, permita al motociclista tener una excelente respuesta en el embrague. Ok. ¿Qué busca hoy en día el motociclista? Tener una rápida respuesta al momento del manejo. Sí, sí, sí. Y casi que lo que busca Petrona es una mejor experiencia hombre-moto. Ok, o sea, eso nos va a dar una sensación de manejo diferente. Exactamente. Ok, pues va a probarlo. Yo que lo digo más rata a esta pobrecita. Este es un producto diseñado para trabajar en las condiciones más severas de operación. Ok, listo. ¿Va a probarlo? Cuando uno va a utilizar un lubricante, sea la moto que sea, lo primero que hago es revisar el manual de fabricante que ya tú lo validaste. Revisamos que la viscosidad sea la que recomienda el manual. Y que lo segundo que debo revisar, la calidad. Acá vamos a darnos cuenta que nuestro producto tiene una calidad API-SN y HASO MA2. ¿Qué significa HASO MA2? HASO es una entidad de calidad de la organización de estandarización japonesa que regula los niveles de calidad en motos. M-A2, ¿qué significa? Es el nivel de calidad para lubricación, tanto para motor como para embrague húmedo. Es el caso de tu moto. Alexion, muchísimas gracias. Camilo, gracias por invitarme. Vale. Y ya para rematar, cosa importante y por el bien de todos, destruyamos o por lo menos hagámosle una perforación al empaque. Oye, porque si pudiera... Ay, ya. Ya, esto es por el bien de todos y es precisamente porque lastimosamente si estos empaques no son destruidos o no son perforados, los usan para vender aceite diciendo que es este, pero re envasado de otras cosas o incluso re hindiéndolos o lo que sea. Entonces, por el bien de todos, hagámosle un huequito con la llave o con un puñal. Desahóguese con este tarro, pero pues háganle este mal para que no nos hagan el mal a nosotros. Y ahora, la prueba de fuego. Chan, chan, chan. Vamos a ver si la moto enciende. Si explota, muchas gracias por seguirme hasta donde llegamos. Si no, nos fuimos. Ay, bueno, pucha bebecita. Listo. Cambio de aceite absolutamente exitoso. Hecho con materiales caseros. Es muy sencillo de hacerlos. Espero que esta guía les haya aportado un montón. Que hayan aprendido mucho. Cualquier duda que tengan, estoy completamente dispuesto a leer sus comentarios en la caja de comentarios acá en la parte de abajo del video. Y muy pendientes de mis redes sociales porque les estaré contando cómo me va con este aceite que promete varias cositas interesantes. Ustedes saben que yo soy completamente honesto y pues vamos a ver qué tal sale. Vamos a darle como a rata. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias!